¡Alevanse el levazo pa'l compa Juan Sandoval! ¡Ánimo mi viejo! Una servilleta, moviendo una cuartito La serie setenta, se va deteniendo el cinto El sol no le pega, es de sombrero el amigo Y entre vacilada, al bañón llega un soplido Le pide a la banda, sus corridos preferidos Y el que más le agrada, es el de cuatro por uno Pinta de ranchero, porque así me lo fui criado Entre monte y cerro, es un hombre de a caballo Del lado el sombrero, porque cien por ciento gallo Y no diré su nombre, nomás le dejé una clave Por respeto al hombre, pero el que ya sabe, sabe De nadie se esconde, su territorio es muy grande Y le pide al norteño, con una mujer bonita Se le vuelve el sueño, con las canciones viejita Esa del moreño, y el que cura con saliva Ya pa' despedir, ponaron los pavos reales Y si va a seguirle, pide la veleme grande Y a su gente exige, que la cuartito no falle No, 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 no Gracias por ver el video.